Ah, claro, por eso. Da toda la sensación, ¿no? Por la habilidad que tiene. Lo perdieron los venezolanos. Va Chamot con la pelota, vino para López que está habilitado. López que mete atrás, bien la hizo para Chamot. El gol de Crespo, gol de Crespo, ahí está Crespo. Viene primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Crespo. Agarró la lanza Chamot. Porque si no, a los 30 minutos de la primera parte, Crespo anota Argentina 1, Venezuela 0. Qué buena definición de Crespo. La mete el piojo López la pelota. Lo hace pasar muy bien a Martínez Crespo y le acomoda la pelota al lado del palo izquierdo a Dudamel. Muy buena definición de Crespo, del autor del gol de la Argentina. Tras la corajeada de Chamot y la pelota que pone el piojo López cuando arranca. Aquí define muy bien el número 9 del Parma. Hay tiro libre peligroso para Venezuela. Mientras todo festejado, Mariano. Pasarela le pidió al piojo López que no le dé bolilla a lo que dice la gente, que sigue encarando. No, de ninguno. ¿Poblos qué? Quería decirle que yo no soy patrón de nada. No, me parece que no, por eso. Para mí lo apuró, por eso. La tiene Gallardo. Quiere un gol de cabeza, muchachos. Viene el seto y está... ¡Gol! 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 Argentino lo hizo Pablo Paz a los 11 minutos y medio. La Argentina le gana a Venezuela por dos tantos contra cero, Don Mimbron. La aparición ha pedido. Quiere un gol de cabeza. Paz, llega Paz y mete un cabezazo impresionante, sorprendiéndolo a Dudamel. Cuando reacciona es tarde. Saca el envío Gallardo y Paz pone el 2 a 0 para la Argentina. ¿Va a entrar Ortega? Exactamente, con el número 19. Estaba mal Gallardo. Tenía una contractura en la parte posterior de su muslo izquierdo. Además, Paz a él estaba disconforme con el trabajo en el segundo tiempo del jugador de River. El reemplazo. La imagen de Paz, autor del segundo tanto. El ingreso de Ortega, ovacionado por la gente. Y Argentina está ganando por dos a cero. ¿Cuánto más quieres saber, Niembra? Van 12 minutos ahora. Del segundo tiempo. Y ahora sí. ¿No? Algunos se miran, se sonríen, se codean. Empezará a partir de los 12 minutos.